Bueno, pues ya he subido de nivel a todos los agentes que tenía que habían subido de rango y directamente voy a hacer la misión esta, la principal. La agente Weaver le lleva ventaja, pero con Barnes de piloto recuperará algo de tiempo. Su trabajo es asegurarse de que el objetivo sigue vivo para poder extraerle la información necesaria. No permita, bajo ninguna circunstancia, que la agente Weaver acabe con el objetivo. Y ahora en marcha. Pues nada, empezar misión. Yo solo lo que tengo que hacer. La misionista consiste en capturar al eje, que es el caudillo de esta gente. No me gusta la pinta de este lugar. Sí, sé a qué te refieres. Tú sigue atento. Weaver ya nos ha tomado la delantera. Reagrupaos, amigos. Sí, estoy aquí. ¡Vamos! 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 Bien, tendrías que ver las ojeras que tengo. Ven a verme algún día, ¿vale? Te echo de menos, Pit. Weaver responde, ¿cuál es tu posición? Con el mosaico. Llevo mucho tiempo siguiéndole la pista. Sé lo valioso que es. Y no lo matarás antes de que obtengamos lo que necesitamos. ¿Verdad, agente Weaver? Weaver. Weaver. Ángela. Maldición. Día de día, Síteler. Encontramos una escoba cerca de algún momento. Y nos escondimos en ellas para evitar las patrullas de intrusos y echar una cabezada. No recuerdo la última vez que dormí más de unos minutos. Denny hará guardia primero. Lo único que sé es que las Boy Scots no nos enseñarán nada de esto. El camino correcto es por ahí, o sea que primero voy a mirar esto. ¡Vamos! Equipo adquirido, pack de enfoque táctico. Reduce considerablemente los tiempos de recarga de todas las capacidades, pero las armas se hacen menos precisas. No me interesa. Día de día, Síteler. Denny no tiene muy buen aspecto. Empieza a repetirse a sí mismo como si olvidara lo que me acaba de decir. Las mismas palabras. Todo es como hablar con mi abuela. Le dije que se tapara la nariz y boca con ese pañuelo que encontramos en el campamento. Quizás así deje de tener alergia. No podemos permitirnos enfermar. No sé si queremos salir de aquí con vida. ¡Hostia! ¡Elevando! ¡Estar aquí! ¡Elevando! 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 ¡Os está curando! ¡No dejéis de presionarlos! ¡Centraos en ese! ¡Elevando disparos! ¡Tengo uno! ¡Elevamos a venidos! ¡No! Bueno, pues ahora sí voy a avanzar por aquí, que es el camino correcto. ¡Correcto! Aquí hay algo muy turbio. Como para no notarlo. Creo... Creo que viene de allá arriba. ¡Volved conmigo! ¡Volved conmigo! ¡No! ¡Espencio! ¡Ahí! ¿Lo ves? ¿Qué demonios están haciendo? Están tirando... No sé, algo. Sea lo que sea, voy a pararlo de una vez. ¡Nosmarch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces tienen minas de las suyas cerca y disparando a las minas les hacemos mucho daño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es a ese a quien busco en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Han estado drenando todo este lago! ¿A dónde se llevan toda el agua? ¡Me interesa más saber por qué lo hacen! ¡Denebando! Vale, voy a empezar a desplegar cosas por aquí... ¡Poned una torreta! ¡Minen esa zona! ¡Torreta colocada! ¡Quemad a esos cabrones! ¡Mine colocada! ¡Ese es tu blanco! ¡Derribándolo! ¡Activando campo de plasma! ¡Atacad! ¡Disparando a tu blanco! ¡Masa desplegada! ¡Torreta colocada el silacoide y... A ver qué más tengo... ¡Empujad! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ese es el último! Weaver, estoy en la estación de bombeo. ¿Dónde estás tú? Justo delante. Tengo habrá resistencia. He hecho un poco de ruido al entrar. Bueno, aquí tengo munición. Perfecto. Bueno, aquí tengo munición. Perfecto. Bueno, munición. Quedémonos aquí juntos. ¡Ya estoy! Vale, le estoy disparando con la escopeta. Debería explotar. Vale. 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 Ángela, hay una barrera. ¿Cómo vamos a pasar? Vas a tener que derribarla. Había un teletransportador, pero... la cosa se animó. ¿Lo has volado? No esperaba invitados, Carter. Voy a necesitar a uno de vosotros para anular el sistema. Vale, vale. Esto es de... Voy a tener que ponerle a... a uno de ellos a hacer a... arreglar eso. Mientras el otro me ayuda a repeler a... a los enemigos que me atacaran. Vamos a defender al... Vale. Yo creo que este sitio va a estar bien para defender esto de aquí. Bueno, no sé a cuál poner. Vale. Voy a poner a... a Rambo a hacer esto que... que el otro me viene bien por la torreta y eso. Estoy llenando. Yo este lo voy a poner a que... se cubra... antes que nada aquí detrás. Cubríos allí. Ahí. ¡Enemigos atallados! ¡Estoy en posición! Pues... poned una torreta aquí, tío. ¡Torreta! ¡Ahí! ¡Arma desplegada! ¡Más abad! ¡Cuidado! ¡Vienen drones! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Derribadlo! ¡La han conquistado! ¡Atacar! ¡Está batido! ¡Está batido! ¡Mendrón! ¡Los están tratando! ¿Cuál es el estado de la barrera? ¡Ahora casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto viene... ¡¿Qué sigue en el cercano?! ¡Se ven acercando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Que se viene acercando! ¡Vamos! 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 de una mina. ¡Mire colocada! ¡Está casi muerto! ¡Seguid así! ¡Esta es contra no plenadas! ¡Malú! Tía, vale. Una mierda de estos. Vale. ¡Clarada! ¡Me muero! ¡Caminio! ¡Me muero! ¡No! ¡No he probado a poner más de una torre a la vez. Necesitamos más potencia. ¡Correta colocada! ¡Sí, sí, pues sí puedo! ¡Sí, sí, pues sí puedo! ¡Llevando! ¡Cuánto, lloré! ¡No tiene nada! ¡Poned ahí! ¡Una mina! ¡Mina colocada! ¡Este es un mal sitio, jefe! ¡Me ha dado fuerte! ¡Voy a ver! ¡Se ha encargado la torreta! ¡Mentío, ahí está fatal! ¡Se lo van a matar! ¡Voy a matar! En todos sitios Donde se ponga Le van a dar Vale Voy a curar eso, sí Andando ¡Desplegando masa! ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Al suelo! ¡Voy a matar! ¡Este es un mal sitio, jefe! Vale A ver A ver ¿Qué más tiene? No, no Vale Vale ¡Colocad una mina! ¡Servo! ¡Granada! ¡Mina colocada! ¡Voy a morir! ¡Objetivos abatidos! ¡Hecho! ¡Ha caído! Granada Es posible Contemporizar Que se adhiere a los objetivos Hasta que tome El lanzador o las 3S me hubiese venido bien Contra el La máquina Pero bueno Como ya me la he cargado Pero bueno Ese es el lanzaranadas O lanzamisiles Que viene muy bien Contra este Con este tipo de enemigos Con los que son así durillas Aunque tiene muy poca munición Es lo que no De un momento me quedo con eso Que con esto Que es el equivalente al fusil Y al Will ¿Estás ahí? Menuda operación Tienen aquí montada Me da la sensación De que lleva ya A tiempo en marcha Lo lleva Mucho más De lo que creía ¿Cómo estás tan segura? Ven conmigo Hay una cosa Que tienes que ver Que esto no se abre Que esto no se abre Pero está ahí Weaver está ahí delante Hola Weaver ¿Quién es Angela? Se llamaba Pete ¿Tu hermano? Sí Ege me lo arrebató He venido para recuperarlo ¿Sigue aún Ahí? No lo sé Esos cabrones Aún lo utilizan Así que es posible ¿Lo utilizan? Para desarrollar la infección De modo que eso Es este lugar Crean la enfermedad A partir de sujetos humanos vivos ¿Y tu hermano? Pete era uno De los primeros sujetos De pruebas Esta instalación Lleva aquí mucho tiempo Mucho más De lo que he pensado Pues ya es hora De cerrarla ¿Hay esperanza con Pete? No lo sé A estas alturas Llevará años Siendo un sonámbulo Pero no quiero Que siga desaparecido Tiene suerte De que seas su hermana Soy un año menor Pero los abusones Del colegio Siempre se cebaban con él Hasta que creí Lo suficiente Para dar puñetazos Claro El Ege Tendrá peor suerte ¿Cómo estás tan segura De que el Ege está aquí? Aquí es donde Perfeccionaban la toxina Y aún la están distribuyendo Por la costa oeste Así que es demasiado importante Para que se vaya Exacto Llevo años Siguiendo la pista a Efe Antes incluso De saber lo que era Si tiene un defecto Es su orgullo Tanto en su trabajo Como en su pueblo No va a huir ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no dejaste Que nos ocupáramos de Ege? Si hubieseis venido solos Aunque capturarais a Ege Nunca habría sabido Lo que ocurrió con Pete Podrías haberme lo dicho No No podía Carter Soy una mujer En un juego de hombres No puedo mostrarme emocional Ante los demás Vamos a cerrar este sitio Será sencillo Si trabajamos juntos Me quedaré aquí Para buscar Donde tienen retenido a Pete Y donde se esconde Ege Pero no vuelvas a escaparte Llevaba mucho tiempo Esperando este día Confía en mí, Carter No me voy a ir Y vale Fusil personal de Angela Ese es mío Ese es mío Ese es mío Bueno, cuando se la carguen Lo cogeré No hay prisa Dirige la fuente Y sigue bajando, William Voy a comprobar Su sistema desde aquí Avísanos cuando los encuentres Lo sabrás Créeme De todas formas Porque lo he preguntado Sobre su hermano Ah, vale Ese está ahí en la pantalla ¿Son conejillos de indias? Vale Vale Activo la estación de ministros Yo aquí me voy a cambiar Bien Lo he armado yo creo Vale Vale, voy a estar Ah, el tranquillo Caracter ha llegado Estaba esperando el momento De encontrarnos Eje Más vale Más vale que disfrutes De tus últimos Hijo de Y luego te voy A arrancarlos Ya vale con eso Volvieron carteres Con quien quiero ahora Volvieron carteres Quien es capaz De entrar en la zona Lo siento, tío No he venido a charlar Aguanta, Ángela Le vamos a cerrar bien la boca ¿Qué es esto? Bueno, no puedo escanearlo ni nada No se lo entiende una mierda Bueno, aquí tengo planos de una nueva gochila Pack potenciador de alcance, equipo adquirido, aumenta considerablemente el alcance de todas las capacidades Por ejemplo, para desplegarla... Para desplegar la torreta más... Más lejos y cosas así O ahora mismo el si la ha coído, pues, para eso, para poder desplegar nomás Por aquí no hay nada más, así que nada, voy a... Volvamos, caballeros Siempre compruebo eso, con la cruceta, se activa el objetivo principal Donde está, lo localiza con las flechitas amarillas Entonces, para no dejarme nada Procuro... Ir mirándolo para saber qué zonas pueden ocultar cosas en... Como por ejemplo los planos de dos Fantasmas Esto está lleno Allí, me muevo a la posición Voy En posición Hay un general de estos Flancotiradores Fantasma Este... ¿Qué coño es? Este es nuevo Así que un flan, antes de moverse, se mueve a los flancos, ataca cuerpo a cuerpo desde los flancos, granas adhesivas, vale Pues este igual el primero que me voy a cargar, que parece peligroso Aunque normalmente lo primero que intento cargar son los flancotiradores, pero bueno Vale, y este es intrusorite, vale Y si imagino igual es un tío normal Es que... Si Ah, no, es otro fantasma Bueno, mira, es que me está analizando el de... Que tengo enfrente, vale Otro fantasma, y ahí hay más todavía, vale Bueno, este lo voy a hacer levitar a este cabrón Levando Voy a tirar una masa de estas también Masa, va Bueno, este lo voy a poner a... Voy a despliegar la torreta Pon una torreta Coloco una torreta Y la mina con esta, como este y se muera rápido Y por si acaso... Campo de plasma, allí Campo de plasma, allí ¡Enemigos atacados! ¡Casi no ha venido! ¡Casi no ha venido! ¡Casi no ha venido! ¡Preparaos! Vale ¡No voy a aguantar más! ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡No dejéis de presionarlos! ¡Están presionando! ¡¿Qué hacemos?! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te levanto! p Voy a asegurarme de que no hay nada, supiando el franco tirador, me parece. Mientras nos salgamos... ¡Toma brazo, frasco tirador! ¡Frasco tirador en el suelo! ¡Captad la atención de ese cabrón! ¡Venga, cabrón, ese idiota! ¡Captad la atención de ese cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Me he detido! ¡Me necesito ayudar! ¡Joder! ¡Joder! ¡Curación en curso! ¡Poned una torreta! ¡Arma desplegana! Ah, detrás. Están saliendo de detrás. ¡Ayúdame, joder! ¡Sacorte ahí! ¡Voy a atacar! ¡No me dejéis aquí! La tengo, comandante. Está bien. Te debo una. Una vez. ¡Qué cara! ¡Qué caro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tengo la munición a tope, voy a ir a eso, a la puerta ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo he encontrado, he encontrado a mi hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Necesitamos más potencia. ¡Torreta colocada! ¡Campo de plasma allá! ¡Campo de plasma en curso! ¡Elevando! ¡Poned ahí una mina! ¡Mina colocada! ¡Empujadlo! ¡Empujadlo! ¡Que retocadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Os ofrecimos la comodidad! ¡La paz tenemos hecho! ¡Y nos escupís en la caja! ¡Colocada una mina! ¡Cuidado, Mutón! ¡Mine colocada! Mutón, me cago en la puta. ¡Esto no tiene militajes! Pero... no te muevas, tío. No... este estom... Ah, joder, que viene desde atrás. Vienen desde atrás. ¡No os maréis! ¡Estamos a los parados! Pues nada, aquí. A ver si... No espera. Bueno, si este aquí... Este... aquí... ¡Recebido! ¡Ya voy! ¡En el sitio! ¡Cuidado! ¡Encerca para atacar! ¡Arriba con él! ¡Satanbush! ¡Vale, vale! ¡Metal de la escana! ¡Vale! ¡Poned ahí! ¡Una mina! ¡Mina colocada! ¡Torreta! ¡Ahí! Bueno, a ver que más puedo despegar Vale, a ver Vale, a ver Vale, a ver Vale, eso supone que queda Si no, yo no veo nada Están todos muertos, continuemos Agente Weaver, ¿dónde estás? Por aquí alguien, está dentro Reagrupaos amigos Pues este puede Los otros creo que Solo pueden aumentar hasta el rango 5 Pero este puede hasta Hasta el 10 Vale, capacidad drone Disponible de bonificación, despliegue un drone aliado Descripción, puedes desplegar un drone para atacar los enemigos Desde arriba Un drone blindado es un excelente apoyo en combate Dispara sobre las coberturas y flanquea a los enemigos desde arriba Pues me va a venir bien, sí Aunque también debería curarme como Como los de Los de la gente esta No, 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 no... las ganadas de esas adhesivas no sé si me convencen mucho, hombre el rollo que tienen es que si se la pegas a un tío le va a impactar sí o sí, sin embargo las otras pues si la tiras en un sitio y se mueven no les dan, pero bueno suelen funcionar bien las otras las granadas, las estándar vamos Quedémonos aquí juntos pensé que al fin había vuelto lo has encontrado él ya no está ahí solo es una concha vacía, quizá unos científicos, no, basta ya ha sufrido demasiado, basta de experimentos su sufrimiento termina ya, ¿a qué te refieres? voy a apagar estas máquinas, solo así podrá descansar por fin nadie debería haberse aplicado hacerle esto su propia familia, yo me encargaré en ti no, yo debo, d'angela, sé cómo te sientes ahora mismo, confía en mi tu familia, sí, vale hui, vale, vale luego tengo que examinar mi hermano y yo aquí hay capa la dona, gracias control soporte evitar apagar gracias es lo que pinta fría querida, luego, luego te veo, necesito despedirme de él por última vez puedes hacerlo Angie, y luego el eje lo pagará adiós Pity ese es mío no baja la guardia, no me deja quitarle el fusil ese bueno, ¿qué? vale, por aquí localizar al eje localizar al eje sería un plan para cambiarnos de dentro a fuera infecta nuestras mentes con este veneno, y nosotros mismos nos echaremos a sus brazos sería una victoria sin sangre, pero, ¿por qué entonces toda esta lucha? ¿por qué la guerra? esto no es una guerra, para ellos no, son medios preparativos ¿pero para qué? yo no lo sé, pero es que seguro que sí, y si logramos contenernos y no darle a ese cabrón lo que se merece puede que obtengamos una respuesta a la pregunta, ¿lo entiendes? está en la cámara de distribución de agua, ve tú y haz tus preguntas человек le aconsecrimen por primera vez encías y Es que no lo es Debemos salvar a la humanidad de sí misma Seguro que en eso coincidimos Vale, aquí, planos de mochila, recoger Pag Segador, equipo adquirido Aumenta considerablemente el daño contra los enemigos que tengan poca salud No me interesa Intruso, vale ¡Ey, ey! Joder, esto es higipollas Sí, aún más ¡No voy a aguantar más! ¡Torreta con los héroes! ¡Colocad una mina! ¡No dejéis de presionarlos! ¡Empujad! ¡Atrás! ¡Mill por las! ¡Plasma! ¡Ahí! ¡Pumad! ¡He caído! ¡No he venido! ¡Eso idiota es verdad! ¡No puede creer que está! ¡No puede creer que está! ¡Pues pocos! ¡No podemos creer que está! tiempo. Si termina el combate y eso, bueno, si donde el combate no los levantas a tiempo, cuando están ahí tirados no los estabilizas, se mueren y de hecho se quedan muertos permanentemente. Entonces se han salvado porque han matado a los enemigos estos antes de que se desangren, pero vamos, que es que han ido directo a por ellos, o sea, en peor sitio no se podían haber puesto. Bueno, pues esto era para coger esos panos estos, el camino correcto está ahí donde marca la fecha amarilla. Vale, enemigos ahí. Estudar a Angela para que te apoye, para acceder a ella, activa, vale, como con Da Silva, imagino. Tú ponte por aquí. Que no nos blanquen por aquí. Tú ponte por aquí. Vale, pues voy a empezar ya. Voy a levantar a este. Voy a tirar un celiacoide. Una torreta. Digo, un dron. Ponle torreta por aquí. Mina por aquí. Coloca una mina allí. Vale, ¿esto qué es? Dispada de francotirador de Angela. Vale. Ángela, acaba con ese. Agente Weaver en posición. Vamos. Ya has oído a la señora. No, eso sí. No, eso sí. Un empujón. ¡Que refugiadas! ¡Recargando! ¡V юb! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hermanos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Vámonos! una torreta. Arma desplegada. Arriba, venga. Ángela, acaba con ese. Fusil franco y tiro de plasma. Equipo adquirido. Se corre automáticamente mientras se apunta para ofrecer la máxima potencia de disparo pulsa para cambiar el nivel de zoom. A ver que tengo, a ver que tengo para de munición. Voy a probar el fusil este de francotirador, pero de momento tiene muy poca munición. No, no me gusta nada. Queremos aquí juntos. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Sí, comandante. Vale, a ver. ¿Qué hago con estos? Tuve un momento, ponte aquí. Aquí. Tú ponte aquí. Mierda aquí. Hay que acabar con ese escudo. ¿Desde dónde lo carga? ¡En marcha! Voy a lanzar el... Lanzo una masa. Desplegando dron. Tú ves a poner torreta. ¡A punto! ¡Poned una torreta! ¡Arma desplegada! ¡Mina en esa zona! Y campo de plaga. ¡Campo de plasma! Parece que la energía viene de algún punto del interior de esos tres búnkeres. Porque ahí... La energía del escudo viene de algún punto del interior de esos tres búnkeres. ¡Tenemos que desactivarla! ¡Colocad una mina! ¡Mina colocada! ¡Han bajado nuestra marcha! ¡Siguirán el flujo, amigo! ¡Reagrupamiento! ¡Al jefe! ¡Voy a atacar! ¡Pero no es pesadar! ¡Mi instrucción! ¡A lajón! ¡Voy a atacar! ¡Al jefe! ¡Volvo, pozo! ¡Aquí lo abandate! Vale, a ver. Ah, vale. También tengo lo de la tía esta. Pues probablemente la torreta. ¡No te sirvo ayuda con este! voy a poner estos dos aquí porque para que no se muevan bueno y esto que me lo tengo que hablar de este tío, no puede que no, pero vaya si lo voy a disfrutar uno de los muchos rasgos que pueden tener cabida en nuestro interior ¡A cubierto! ¡Ya voy! Es una lástima que te vienes a huirte a nosotros ¡Eres un prisionero! ¡Origén no puede liberarte y llevarte a la moria! ¡Tres la cobertura! ¿Unirme? Nunca seré vuestro esclavo Vale, voy a empezar a desplazar cosas Voy a entrar a dar ¡Ángela! ¡Acaba con ese! ¡Estoy avanzando! No sé por qué me pone que ese lugar no es válido No lo entiendo ¡Plasma! ¡Ahí! ¡Campo de plasma en curso! ¡Desplegando masa! ¡Necesitamos más potencia! ¡Torreta colocada! ¡Ugh! ¡Va un drone aliado! ¡Plasma de nosotros sirve a otro! ¡Ahora eres un esclavo! ¡Lo reconozcas! ¡Va un drone! ¡Eres al fin y al cabo! ¡El prisionero! ¿El prisionero? ¿Qué significa eso? ¡Mirador! ¡Estira a nosotros! ¡Mirador! 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 ¡Mirador atravesando sus escudos! ¡Adelante! ¡Mirador! ¡Mirador está bruto! ¡Elevando! ¡Mirador! ¡Necesito ayuda con este! ¡Este es un mal sitio jefe! ¡Tienen brindos! ¡Ey! ¡Qué difícil! ¡Necesito apoyo por aquí! ¡Mandando! ¿Poderiste de dónde cojones ha salido este cabrón? ¡Poned ahí una mina! ¡Miren con la caña! ¡Metales de caña! ¡Atrás! ¡Campo de plasma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Angela! ¡Acaba con ese! ¡Se han llegado a la corrueta! ¡Activando el campo de plasma! ¡Este es su mal sitio jefe! ¡Tiene nuestra base! ¡Estoy combatido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Más abajo! ¡Voy a llegar! ¡Más abajo! ¡Necesito ayuda con este! Vale, voy a desplegar esto también. Bueno, esto lo voy a levantar. Voy a desplegar un dron. ¡Lanzando un dron! ¡Gracias! 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 ¡Correta aquí! ¡Poned una torreta! ¡Arma desplegada! Y mira aquí. ¡Colocad una mina! ¡Mira! ¡No! ¡Vocera! ¡Gracias! ¡No! ¡Vocera! ¡No! ¡Ah! ¿Qué coño ha sido? Vale, vale, vale. No, pero esto es un flip-flipo, ya es de verdad. Tío, ¿qué haces hoy? Cobertura, ¡aquí! Joder, se pone al lado, venga, madre mía. Voy a ponerlo. Voy a seguir con el otro. Vale. Y campo de plasma. ¡Plasma! ¡Ahí! ¡Plasma! ¡Ahí! ¡Mina en esa zona! ¡Mina en esa zona! ¡Desplegando masa! ¡Alguna torreta! ¡Un empujón! ¡Vuelve a la ladera! ¡Para que no lo llevo aquí! Vuelve a la ladera! ¡Están lanzando un ataque! Vale, pues ya que solo me queda desactivar un rollo de estos. Un generador del campo de forza. Vale. Vale, aquí está bien, aquí lo voy a dejar. Y este también. Eso, les indico que se pongan ahí, aunque estén ahí, porque si no igual se mueven. Sería una... una butada. Necesitamos más potencia. ¡Arma de escena! ¡Despliego un peor ayudante! ¡Más abajo! ¡Poned ahí, una mina! ¡Mina colocada! Necesito ayuda con este. Vale. No puedo levantar este. No puedo levantar este. ¡Alejó! ¡Alejó! Ya estáis derrotados. Todos tus esfuerzos. Todos tus esfuerzos son en vano. Espero que valga la pena. Ángela, tenemos todo lo que necesitamos. No estamos derrotados. Y esto no va a ser en vano. Descripción, vale. ¡Explosir!